Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, hoy día vamos a seguir tocando el tema de la consulta previa porque resulta nuestra manera de ver las cosas un tema esencial en lo que es la relación Estado-empresa y comunidades y pueblos indígenas en todo este boom que tenemos los peruanos de aprovechamiento de los recursos naturales. La ley, como todos saben, fue aprobada el año pasado, en agosto del año pasado, en septiembre, en el 2011, y después ha sido reglamentada, ha renunciado hace poco el viceministro de interculturalidad, el doctor Iván Lanegra, y hoy hemos querido invitar al doctor Daniel Sánchez Velázquez, que es jefe del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo, que viene trabajando en la Defensoría varios años y que seguro nos va a ampliar la información y las ideas sobre la importancia no solamente de avanzar y discutir estos temas que son esenciales y no dejar al Poder Ejecutivo que decida solo qué va a hacer en la materia, sino porque lo que plantea la ley de derecho a la consulta previa es precisamente este diálogo intercultural. Es decir, diálogo entre los distintos grupos humanos y culturas que habitan el Perú y que está en la esencia de la solución, de la prevención y probablemente en la falta de diálogo de la conflictividad misma, la solución de los problemas. Y la ley es una ley que en el contexto latinoamericano propone todo un procedimiento muy interesante que regula y reglamenta el convenio 169 aprobado por el Perú hace ya varios años y que de alguna manera la prensa lo toca a partir del conflicto y no de las posibilidades de solución que creemos tiene el ponernos a trabajar seriamente y a experimentar con este instrumento novedoso. Bienvenido doctor Daniel Sánchez a Actualidad Ambiental TV y comenzaríamos con preguntarle cómo es que ve la situación en este momento, qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista de la defensoría. Buenas tardes, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder conversar sobre uno de los temas creemos nosotros más importantes en la agenda pública en la actualidad porque justamente va a tratar de implementar una nueva forma de relacionarse entre el Estado y los pueblos indígenas. Para nosotros el derecho a la consulta previa y lo hemos señalado en reiteradas oportunidades es la oportunidad histórica que va a tener justamente el Estado de poder facilitar a las poblaciones indígenas un desarrollo y una participación en su propio desarrollo que hasta hace casi nada no era posible dentro de las estructuras del Estado. Por primera vez en la historia van a poder directamente los pueblos indígenas tener oportunidad de decir y de contribuir en la toma de decisiones que directamente los involucran. Eso es un cambio histórico. Creo que ahí la importancia del derecho. Ya entrando a su pregunta, como todo cambio histórico siempre hay determinadas eventualidades que salvar. Hay miedos, hay una serie de desconfianzas por los procesos que se generan a partir de estos cambios. Como institución nosotros hemos señalado que estos míos, estas desconfianzas justamente se van a eliminar a partir de que la propia dinámica de los procesos se pongan en marcha. Somos conscientes que en la propia implementación del proceso los funcionarios van a aprender, los pueblos indígenas también, sus representantes van a comenzar a entender para qué y cuál es la finalidad del proceso de consulta. Entonces todos vamos a tener una posibilidad de mejorar y eliminar estas desconfianzas que se generan. Las últimas semanas se han escuchado diversas voces que han señalado que el proceso de consulta lo único que generaría es un retraso en las inversiones extranjeras o nacionales sobre diversos temas. Ahí creemos nosotros que es un error porque justamente la consulta lo que busca es más bien generar un clima de paz social que probablemente bien hecha, bien realizada en el proceso de consulta lo que va a generar es un fomento de estas o por lo menos una situación de estabilidad para los proyectos. El punto crítico en este momento parece ser que en la base de datos que ya había desarrollado el Ministerio de Cultura a través del Viceministerio de Interculturalidad del doctor Iván Lanegra se incluían a una serie de comunidades campesinas, comunidades andinas y como sabemos hay una cartera de inversiones importante en el sector minero y este miedo del que hablamos, del sector empresario habría llevado a pensar al Ministro de Energía y Minas probablemente y al Presidente de la República de que el implementar ahora y reconocer a estas comunidades como pueblos originarios generaría toda una repetición de escenarios parecidos a este fantasma que tenemos del baguazo y después del baguazo de Conga y estas preocupaciones de la celeridad de las inversiones. Acordémonos que en política se va midiendo mes a mes cuál es el crecimiento de la economía y esas urgencias son las que llevan a probablemente decisiones equivocadas en el sentido de que vamos a postergar, podría ser esa la decisión del gobierno en la parte de comunidades andinas al tema de la consulta, vamos a ver cómo hacemos para no consultar. ¿Es eso lo que está pasando? ¿Ese es el punto crítico? A ver, ahí yo creo que debemos darle un doble enfoque. El primer enfoque y más importante creo yo, que la consulta es un derecho. Y en la medida que es un derecho, este tiene necesariamente que implementarse. No solo por la obligación internacional asumida por el Estado en el Convenio 169, la incorporación ya en el derecho nacional a partir de que se establece el Tribunal Constitucional, que este es un derecho que está ya dentro del marco constitucional, la ley y el reglamento establecen que se tiene que implementar el derecho a la consulta. Es decir, es un derecho que ha ganado ya su espacio y tiene por tanto que ser aplicado. Es decir, en los últimos años se ha tomado a la inversión privada como uno de los ejes centrales de nuestra política y de nuestra valoración y, digamos, jerarquía de principios. Eso creo que no es del todo exacto, porque estamos hablando que en primer lugar tiene que estar el orden constitucional, el orden de derechos establecidos, más allá de cualquier otra, digamos, preferencia que puede tener el Estado para la implementación o ampliación de la inversión extranjera. Creo que ahí hay una cuestión, digamos, fundamental que hay que aclarar y sobre todo le toca a una institución como la Defensoría señalar que lo importante aquí es atender derechos. Ese es un primer eslabón, una primera, digamos, una primera... Sí, 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 claro, clarísimo. Una primera, digamos, una primera estadio que está dentro de la jerarquía de cosas. Ahora bien, entrando ya al tema vinculado a la inversión. Se ha dicho justamente que la consulta va a limitar la inversión privada. Ahí creo que tenemos que decir que no hay posibilidad, digamos, actualmente de establecer, fácticamente, que eso sea real. No ha habido hasta el día de hoy ni un proceso de consulta. Por lo tanto, no se puede decir que la consulta esté impidiendo, restringiendo o limitando la inversión que existe en nuestro país. Al no haber consulta, las causas que estuvieran limitando los procesos de inversión o la ampliación de los procesos de inversión estarán en otro lugar. Estarán en el tema de gestión pública, vinculadas a otras áreas. Eso no puede atribuírselo al día de hoy a la consulta. El tercer elemento que han indicado, para evitar, digamos, que un grupo importante de proyectos mineros, sobre todo en zona andina, se vean, digamos, suspendidos o postergados un poco. Creo que ahí hay también una serie de errores conceptuales. El primero, que es que no se puede negar la calidad indígena, digamos, o la categoría indígena, a la población que vive en la zona andina. No se puede negar, por tres supuestos, que la institución ya lo ha reiterado en varias oportunidades. El primero, constantemente las personas que viven en estas zonas se han pronunciado sobre su identidad sociocultural distinta a otros sectores de la población. Ha sido, ha sido clarísimo. Entonces, el primer criterio es la autoidentificación, la conciencia de tu identidad. Eso está cumplido. El segundo criterio son los criterios objetivos, que se hagan el propio convivio, y el propio convivio 169 para la categorización de un grupo como indígena. Este segundo criterio, estas características objetivas están vinculadas a la conexión que debe existir entre un pueblo actual con los pueblos que estuvieron antes de la colonia, o del proceso de colonización. El pueblo quechua, el pueblo del mar, el pueblo uru en zona andina, califica dentro de esta situación. Uno segundo es que se mantenga. Obviamente aquí hay que entender que los procesos culturales son dinámicos, no son totalmente estáticos, hay modificaciones. Y no son pueblos aislados. Y no son pueblos aislados. Entonces, el otro criterio es que se mantengan determinadas instituciones, políticas, económicas, culturales, que los hagan, digamos, Singulares. Singulares, particulares y distintos. Por ejemplo, el tema de lengua, el tema de la relación con la tierra, el tema de determinadas costumbres que pueden tener. Eso es evidente, lo han señalado antropólogos y historiadores que existe en zona andina. Entonces, estos dos criterios que señala el convenio entran dentro de la calificación de población indígena en zona andina. Está claro que la Defensoría, entonces, viene señalando, y aquí se repite, de que los pueblos andinos califican perfectamente, dependiendo de cada uno de ellos, porque hay diferencias, depende de las regiones y todo, como pueblos originarios o pueblos que deberían ser incluidos en la ley de consulta. El Ministro del Medio Ambiente hoy día ha señalado que no hay marcha atrás en esto, y en la ley de consulta, y en el avance de ver cómo se administra y cómo se desarrolla este derecho, y cómo el instrumento se afina. Pero no entró en detalles, simplemente fue un mensaje. Mensaje del Ministerio del Ambiente, o del Ministro del Ambiente. El Ministro de Cultura no se ha pronunciado, extrañamente ha guardado silencio, y estamos en un contexto en donde hay, de alguna manera, algunos procesos de consulta a portas, y otros, digamos, esperando una definición. ¿Cómo está el asunto? Por ejemplo, el caso de Cañaris. ¿Cuál es la situación de Cañaris en todo esto? Antes de entrar al tema particular de Cañaris, yo quería señalar una pequeña satisfacción por parte de la institución de que el Ministro del Ambiente haya señalado justamente que no hay marcha atrás en los procesos de consulta. Y entiendo que si no hay marcha atrás también significaría que lo que ya el Estado ha indicado para el tema de identificación de pueblos indígenas tampoco habría marcha atrás. El Estado, y ahí permítame un paréntesis, lo ha señalado en dos contextos, ya que existen pueblos indígenas en zona andina. El primero, el Ministerio de Cultura, hace un mes, sacó una guía metodológica donde identificaba cuatro pueblos indígenas en zona andina. Uros, Jacarus, Aymaras y Quechus. O sea, ya el propio Ministerio de Cultura lo ha señalado. O sea, ya están en la lista. Ya están en la lista. El Ministerio de Educación también lo ha señalado en múltiples normas que ellos tienen publicadas. Hay que saber que el Ministerio de Educación es el ente rector en el derecho a los pueblos indígenas en materia de educación intercultural bilingüe, los EIB, las escuelas EIB. De estas escuelas hay un registro. Se supone que en el país hay 18.000 escuelas intercultural bilingüe. El 85% de ellas se encuentran en zona andina. Es decir, el Estado ya ha identificado que hay un derecho que le pertenece a pueblos indígenas ubicados en zona andina. Entonces, creemos que esta afirmación hecha también por el Ministro de Ambiente en la medida que no hay marcha atrás, también se mantenga en términos de identificación de pueblos indígenas, porque ya el Estado lo ha hecho con anterioridad. Es que no hacerlo sería una locura. O sea, no hacerlo sería realmente prender el fuego sobre un instrumento que precisamente pretende apagar o prevenir esos fuegos. O sea, es como un acicate para que haya toda una reacción de los dirigentes de los pueblos andinos. Y entonces nos metamos en un proceso simplemente por no apostar por poner a prueba el instrumento. Porque finalmente, tanto la base de datos como la propia reglamentación y todo puede ir adecuándose. Tiene que ser dinámica. O sea, va a ser un proceso de conocimiento a partir de la experiencia. ¿No le parece eso a la Defensoría que deberíamos avanzar de una vez? Nosotros somos conscientes que desde que ya existen todas las normas vinculadas a la implementación y los instrumentos de gestión, como usted bien ha señalado, ya existe la guía metodológica. Esta guía metodológica es la guía que da pautas a los funcionarios públicos para identificar y llevar adelante los procesos de consulta. Entonces ya no hay ninguna excusa, digamos, jurídica ni metodológica para el día de hoy no implementar los procesos de consulta. Se tienen que dar. Pero no se ha publicado la base de datos. Ese es... La base de datos es un instrumento de gestión que como institución ya hemos señalado que tiene que necesariamente ser publicado. ¿Ustedes han tenido acceso a esa base de datos? No hemos tenido acceso porque no es pública. Pero a nivel del Poder Ejecutivo, ustedes, bueno, no son parte del Poder Ejecutivo, pero son una entidad independiente. ¿De alguna manera han debido ser consultados? ¿Probablemente han participado en eso? No, nosotros somos una entidad autónoma. Y como tal no formamos parte necesariamente de las reuniones que tiene el Ejecutivo, salvo en calidad de órgano supervisor. Para el tema de la base de datos no hemos sido consultados. Lo que sí hemos señalado en oficios reiterados a la PCM y al Ministerio de Cultura es la necesidad de que esta base sea conocida, dialogada, presentada, digamos, públicamente y que pueda ser, digamos, sujeta a la revisión correspondiente. Es decir, el Estado, los 52 pueblos que se señala que hay en esta base, lo que se ha establecido es una lista referencial publicada en la guía metodológica de 52 pueblos. Obviamente, por las dinámicas culturales, por las dinámicas de conocimiento y de información, no son una lista final, petria, que no pueda ser modificada. Seguramente aparecerán nuevos pueblos con nuevas demandas y nuevas situaciones que tienen que ser incorporadas si es que cumplen con los requisitos que yo señalé del convenio 169 y van a tener que ser incorporadas. Tenemos un par de casos interesantes. Uno es la carretera Purús Iñapar y, ¿no?, propuesta por un congresista Fidel Tubino que ha generado una serie de reacciones. Interesante porque sería una obra pública en donde hay tres ministerios que señalan y se han opuesto a ese proyecto. por una serie de razones. Pero también hay pueblos indígenas o poblaciones locales, pueblos indígenas que se han manifestado en contra y que de alguna manera han permitido suspender el proyecto. Ese es un caso en donde sin consulta simplemente se ha producido una toma de conciencia del Estado de que poner esta infraestructura vial sería afectar una serie de derechos ya no solamente de los pueblos indígenas, sino de una zona riquísima en diversidad biológica y además una zona con unos bosques muy ricos que con la carretera podrían repetir el modelo de aprovechamiento totalmente ilegal de bosques en la zona de Inamari. Ese es un caso. Después tenemos el caso de Cañaris en donde se producen dos niveles como conversábamos hace un rato fuera de cámaras. el acuerdo previo a la empresa y la decisión de si se va a implementar o no la ley de consulta. ¿Qué opina la Defensoría en el caso de Cañaris? A ver, el caso de Cañaris tiene ya varios meses en el debate en la agenda pública. Ahí nosotros hemos tenido varios niveles de participación. el primero es el del acompañamiento a los procesos y a las mesas de diálogo que se ha establecido en la zona a partir de la irrupción de las tensiones en la zona que hubieron. Entonces nosotros hemos venido como institución participando de esa mesa de diálogo. En segundo lugar lo que hemos señalado es que en el caso de Cañaris tiene que haber un proceso de consulta porque en un primer momento cierto sector del Ejecutivo indicó que Cañaris no era un pueblo indígena y por lo tanto no debe ser sujeto al derecho de consulta. Para nosotros Cañaris cumple con los criterios señalados además tiene 64% de personas que hablan quechua quechua cañaris en la zona hay elementos históricos señalados por varios historiadores que relatan de la conexión histórica pre hispánica que tuvo el pueblo Cañaris en tercer lugar el propio estado en el año 56 en 1956 reconoció a Cañaris como una comunidad indígena. Es decir tenemos todos los elementos sobre la mesa para indicar válidamente que existe en Cañaris un pueblo indígena que no debe ser sujeto a consulta. Ahora ese es un primer nivel de problemas en Cañaris que para nuestra institución es sumamente claro tiene que haber consulta. Un segundo nivel de debate en Cañaris está vinculado sobre las asambleas generales que dieron o no autorización a la empresa para realizar actividades en la zona. Como usted sabe en los estudios de impacto ambiental se tiene que acompañar el permiso de la comunidad para que se realicen las diversas tareas o actividades que van a permitir la exploración. En el caso Cañaris se discute si este permiso que dio la comunidad es válido o no. Un sector de la comunidad señala que el emitido el 8 de julio donde la empresa habría obtenido la autorización para el inicio de las actividades a partir de una negociación con la propia comunidad es el válido. otro sector de la comunidad que es el que está cuestionando la forma en como se logró ese acuerdo indica que este fue establecido bajo un quórum no completo. Entonces tenemos ahí un problema vinculado a la posibilidad de ese acuerdo sea válido o no. Pero Cañaris podría ser una excelente oportunidad para poner a prueba la ley. porque entiendo que toda la atmósfera es una atmósfera favorable a la inversión. No hay una negativa a que la empresa amplíe o explore más y que el proyecto sea mayor. No hay una actitud anti-empresa sino simplemente se trata de no sé si decir la palabra respeto pero creo que sí aplicaría de respetar por un lado la ley y la reglamentación vigente y por otro lado de poner a funcionar el diálogo intercultural porque de lo que estamos hablando más que de consulta es de diálogo intercultural esa es la esencia misma de la ley entonces no sé si le parece lo mismo pero Cañaris podría ser junto con otros casos que están también en la agenda una oportunidad para echar a andar este proceso nosotros como institución supervisamos todos los posibles procesos que se puedan generar de consulta previa obviamente para nosotros Cañaris sería una experiencia fundamental por el conocimiento el seguimiento que hemos estado haciendo sobre la materia pero también hay otros procesos como el de Angostura en Abancay que se anunció que iba a ser materia de un proceso de consulta en diciembre del año pasado se presentó el plan de consulta es decir iba a ser la primera consulta en este país sobre el tema digamos de extracción minera y lastimosamente desde esa fecha no se sabe nada sobre el proceso de consulta de esta entidad tenemos el caso de la reglamentación de la ley forestal en donde también está detenida una reglamentación que es esencial a un sector económico estamos con una ley nueva sin reglamento con un reglamento antiguo estamos en una especie de desorden y cuando hay desorden hay mayor informalidad y hay no una especie de retroceso del estado por ejemplo ese es otro caso estamos también digamos sin implementar el proceso de consulta de la política sectorial en salud intercultural que se ha anunciado desde hace meses que también iba a consultarse está también detenido el proceso de consulta del lote 192 o ex 1AB en la zona de Loreto porque se ha señalado que mientras no se resuelva el tema ambiental no va a haber proceso de consulta en esa zona es decir estamos a puertas de muchos procesos de consulta pero que todavía ninguno se implementa ni se ejecuta ni se realiza hablamos de Colombia porque se nos está acabando el tiempo Colombia entiendo que ha tenido una experiencia exitosa de aplicación de su propia ley de consulta nosotros tuvimos hace dos semanas en Perú una reunión de todos los defensores del pueblo de la Federación Iberoamericana de Ombudsman en esta reunión vino para un poco contarnos la experiencia colombiana el director de consulta previa del Ministerio del Interior digamos que el Ministerio del Interior es un Ministerio de Política no es un Ministerio de Policía es un Ministerio de Política Interna de Colombia y nos indicó que ellos el año pasado habían realizado 1438 procesos de consulta 1438 es una realidad y se le preguntó cuántos de ellos fueron exitosos el 99% que se entiende por éxito que llegaron acuerdos entre el Estado y los pueblos indígenas es decir este mito que se señala que el Estado no se puede poner de acuerdo con la población indígena es falso es un mito que viene de los diálogos entre empresa y comunidad que se están asociando como si fueran iguales a diálogo Estado comunidad cuando el Estado está presente a través de sus ministerios en un diálogo y la agenda es la agenda del desarrollo local y dentro de ese desarrollo local se pone la inversión respectiva ya sea de una empresa o de una infraestructura del Estado es mucho más fácil hacer este diálogo y lograr un consenso y entonces creo que eso es lo que nos falta o usted piensa de manera diferente yo creo eso y lo que nos falta es confianza confianza y apertura para un proceso nuevo tenemos que darle empeño en entender que hay un cambio de paradigma como he señalado y en ese cambio de paradigma nuevos actores van a tener voz hay que entender que el Estado digamos ha mantenido una situación de distancia con esta población lo que ha generado una exclusión histórica de los pueblos indígenas entonces incorporarlos justamente va a revertir esta situación de exclusión histórica vinculados a temas políticos el derecho digamos al voto de los pueblos indígenas y o analfabetos digamos que recién se estableció en el año 79 en el Perú entonces estamos hablando de cambios que requieren justamente una incorporación en el chip del funcionario de la autoridad y del sector empresario y de todos y de la prensa o sea no azuzar el conflicto sino ver cómo se establecen puentes bueno muchas gracias doctor Daniel Sánchez Velázquez ha sido muy interesante la conversación siempre el tiempo es corto creo que los peruanos tenemos que lanzarnos a este proceso de consulta creo que es un tema no solamente del Estado a pesar de que es un diálogo del Estado con las comunidades y los pueblos indígenas sino es una responsabilidad de todos porque está en el centro de las posibilidades de ponernos de acuerdo sobre qué tipo de desarrollo queremos y no hay que tenerle miedo a que esto sea de alguna manera politizado porque todo este tipo de diálogos tienen un componente político y los líderes locales obviamente también tienen intereses políticos eso es parte de la realidad socioeconómica bueno muchas gracias con ustedes será entonces hasta el próximo lunes aquí en Actualidad Ambiental TV hasta luego vamos Gracias.